De comiso en Argentina de más de 200 publicaciones con ideología nazi. La policía desmanteló una imprenta irregular instalada en una vivienda en un suburbio de Buenos Aires y detuvo a su dueño. Los libros incautados contienen imágenes de cruces esvásticas y del grupo paramilitar SS. No es un material comúnmente llamado medio pelo, sino realmente de alta calidad en cuanto al papel, a la gráfica. Y los libros que se ven son los libros que habitualmente se utilizan como punta de lanza de todo lo que es la difusión de la ideología nazi. Entre ellos el libro Mi Lucha, emblema de ellos para difundir esto. El operativo es resultado de una investigación de dos años, tras una denuncia realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas en 2021. La policía explicó que la sola exhibición de la simbología nazi infringe las leyes argentinas, porque justifica y reivindica el régimen de Adolf Hitler. La superintendencia de investigaciones trabaja fundamentalmente como agencia específica de la República Argentina, bandas de crimen organizado. Y esto es lo que estamos trabajando. Comenzamos, cortamos el canal de venta y distribución, porque así lo dice la ley. La ley pena no solo al que fabrique y al que distribuye, sino al que consume. Y vamos por más. Argentina fue refugio de criminales nazis después de la Segunda Guerra Mundial, pero también dio acogida a judíos que huían de las persecuciones y los campos de exterminio.